¿Quién es? Soy yo, papá. ¿Qué haces acá? Vine a hablar con vos, a ver con vos. No quiero hablar con vos, no quiero hablarte, andate de acá, andate. No, 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 Sabel, tenés que creerme, yo no quise lastimarte. Pero lo hiciste, lo hiciste y no es la primera vez que lo haces. La otra vez cuando chocaste con el auto casi me matás y ahora estoy a punto de quedarme silla. No, 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 no digas eso, no. Vos vas a volver a ver. Yo voy a hacer hasta lo imposible para que recuperes la vista. ¿Qué más nos tiene que pasar para que termine de ser tan omnipotente y de creer que podés hacer lo que quieras? Por más de que me devuelvas la vista, nunca me vas a devolver al padre que perdí. Isa, desde un principio yo te dije, te pedí que te alejara de segundo. No me hiciste caso y por eso pasó todo esto. Yo no me voy a alejar del hombre que amo. No puedo creer que quieras hacerme creer que yo tengo la culpa de esto. Estás enfermo. No, no me lastimes. Vos me lastimas a mí. No, no, vos estás confundida. Leo hizo lo imposible para alejarme de Juana y ahora segundo también está haciendo lo mismo con vos. Lo único que quieren los Sosa es arrancarme lo que más quiero en la vida. Y yo lo único que quiero es que los dejes en paz. Es que no lo lastimes a segundo. Te lo pido por favor, por lo que más quieras, no le hagas nada. Te juro que estoy dispuesta a hacer lo que quieras. ¿Vos serías capaz de volver a casa? Si volvés a casa y te alejás de segundo para siempre yo te prometo que no me voy a acercar a ninguno de los Sosa nunca más. Isa Esta guerra puede terminar hoy mismo. Depende de vos. Hacelo por la familia. Por vos y también por él. ¿Aceptás este pacto, sí o no? Pronto vas a volver a casa. Vamos a volver a ser la familia que siempre fuimos. Vamos a volver a ser felices como antes.